En otro tema, propietarios de viviendas y comerciantes aseguran que en los últimos meses las facturas eléctricas se han incrementado hasta un 100% y como nos cuenta nuestro compañero Junior Trinidad, otros aseguran que el recibo no les llega. Al parecer el estar en cuarentena por más de dos meses producto del COVID-19 es la razón por la que la factura eléctrica está llegando hasta el doble de lo que normalmente pagaban, así lo aseguran usuarios del servicio eléctrico. Yo pago mi factura de la luz normal de 9 mil y pico de pesos y me llegó ahora de 12 mil y pico, trabajando tres horas casi y apagando uno todos los freezers. Ahora está llegando más cara la luz. El doble ahora, parece que la gente de la corporación sospechan de que uno no sale de su casa y ellos presumían de que se está consumiendo el doble, aunque esa no fuera la realidad y la mandaron dos veces más cara. Mientras que otros aseguran la factura eléctrica no le ha llegado aún. Todavía no ha llegado la factura aquí. Bueno mi amor, a mí no me ha llegado, yo tengo que ir a la estaceta porque a mí no me ha llegado. En torno al suministro de electricidad indican que en estos días han comenzado los apagones. Está mal, se está yendo ahora mismo en Villajuana la luz, casi un día entero se está yendo, no sé por qué. Algunos indican que el suministro se ha mantenido en estos días, mientras que a otros la factura eléctrica no ha presentado incremento. Algunos aseguran los apagones se han incrementado en el país a raíz de la apertura de las empresas tras permanecer más de dos meses cerradas por la cuarentena. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior, Trinidad, Noticias Telemigro.